Mis queridos Ouyitis. Nos dijeron que ya no iba a poder continuar, le dimos chance, y pues no, ya no pudo, y hoy fue su último día. La coqueta, pues no le quiero echar la culpa a nadie, pero pues se da cuenta que la llevamos a esterilizar, y luego pues de una a ella y de otra a la perrita como que estaban muy mal, no se recuperaban, y la seguimos llevando al veterinario, no se recuperaban, no se recuperaban, y luego pues se iban poniendo medicamento, no le hacían análisis ni nada, simplemente no se recuperaba, y pues le ponían medicamento y X, y luego ya era mucho, los llevamos a otro veterinario, le sacaron análisis, y pues tenían moquillo las dos, que porque al operarse como que las vincularon con unos perros que estaban enfermos, y pues se contagiaron. Le dieron un diagnóstico a mi hermana de lo que tenía, y pues le dijeron a Eta no la va a aguantar, y pues obviamente no queríamos que se vaya, ¿no? Y fuimos a otro veterinario, y en cuanto la vieron, lo primero que nos dicen, no, pues ya, mejor vela consintiendo, trátala bien, que dale con lo que le guste, y así. Y ya, pues les voy a poner el video del día que fui al veterinario, que me dijeron eso, y a partir de ahí, pues también los otros videos que les voy a poner acerca de cómo tratamos de que se quedara, pero pues ya no pudimos. Oigan, estoy muy triste porque... Venimos a checar a la coqueta y nos acabaron de dar, pues un dictamen de que... de que está muy mal, se enfermó, se enfermó, le dio moquillo, y... Y pues nada, o sea, que no va a aguantar, no va a aguantar. Nos dijeron que... que les diéramos... pues... pues que le diéramos mucho amor, que tal vez... Que porque ya no puede, ya no va a poder estar bien con nosotros, que... que hasta donde aguante. Y pues la neta sí está débil, pero lo más feo fue que nos dijeron que salió con una enfermedad renal. Y está a su máximo. Y nos dijeron que el único motivo por el que... por el que ella está... está aquí viva es porque... es porque quiere estar aquí con nosotros. Estuvo... está ahí un feo, la neta, yo sé. Estás vivido... Todas... 10 años con nosotros. Y pues saber de alguna manera que... Que en cualquier momento se puede, pues... Está bien difícil, yo nunca grabo videos así llorando y nada, pero... Pero la neta me... me está quemando esto, yo un feo. Me está quemando, pero... Pero pues ni modo, vamos a tratar de que... De cuidar lo más posible y... Y pues hacerle saber que la amamos también. Ese fue el video que nos pasaron el... el dictamen así que... Ya no le iba a librar y... Pues aquí les voy a pasar otros videos de cómo fue su avance, cómo lo intentamos... Cómo ella misma también lo intentó... Y... pues como fue mejorando y empeorando todo. Vente mi amor, vente. Vente de aquí, aquí, aquí. Me quiere apastar. Y... texto... Es como una de esas gotitas hermosita. ¡Chingnas, toma el! ¡Chingnas! No me va a dar apoya nada. Mejor se agarra. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!